Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordial. A todos los oyentes de frente a frente, esta nuestra cita diaria, con Marino Millán, siempre después de las doce del día, lunes a viernes, vamos hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. A todos ustedes un verdadero placer tenerlos a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A ellos, muchas gracias por estar con nosotros. A quienes nos acompañan a través del YouTube, en YouTube somos Frente a Frente. A quienes nos siguen a través del Twitter, en Twitter numeral Frente a Frente. En fin, a todos ustedes un abrazo, un saludo. Hoy, 13 de abril del año 2022, miércoles santo. Hoy prácticamente termina la semana laboral, porque vendrán los días consagrados en la iglesia católica, en el cristianismo, a los días santos. Jueves, viernes y sábado santo, para tener domingo de resurrección. Hoy, con Jorge Piolo Millán, que tiene que estar feliz, apenas natural. Ayer lo vi en una foto, más flaco que nunca, pero con una foto de Forofo del Real Madrid. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal líder? Un abrazo grande para ti, en la capital de la República. Me imagino, con algo de un clima friecito, qué rico. ¿Sabes qué? Llega el calor, y yo soy de los que se aburre con el tema del calor. A mí no me gusta mucho el sol, no soy muy amigo de irme a broncear, que esto y que lo otro. Me gusta el frío, me gusta el frío. Podría ser un poco amargado, o lafo, como me dicen por ahí. Me gusta el frío. Y en Cali venían haciendo unos días de frío por el tema de la lluvia, pero ha salido ese sol con todo, y hoy está picante el sol en Cali. Me imagino en Bogotá, entre sol y un poquito de fresco, ¿no líder? Sí, no, está haciendo frío. Está haciendo frío normal en Bogotá, que haga frío. Acá, la temperatura, cuando sube, y sube mucho, podemos tener que 21 grados, 22. Pero la normalidad es estar sobre 15, sobre 16, y en la madrugada sí, bastante frío. Bastante frío en las madrugadas. Bueno, empecemos por donde tenemos que empezar. El último parte médico de la situación de Freddy Rincón. El médico hoy, sobre las 8 de la mañana, después de las 8 de la mañana, el vocero de la clínica de Imbanaco, pues ha sido muy claro en manifestar que las pruebas realizadas en el cerebro de Freddy Rincón no han entregado resultados favorables, y que la situación es crítica, profundamente crítica, la situación de Freddy Rincón. Eso es lo que dijo el médico esta mañana, rogando una vez más al médico, con toda razón, que por respeto al paciente, por respeto a la familia, por respeto a todos, no se especule con el tema de Freddy Rincón. Pero es muy triste. La verdad es que cuando uno escuchó al médico esta mañana, cuando yo lo escuché esta mañana, la verdad es que hay que prepararse, mi querido Piolo. Pues líder, yo te digo una cosa. Yo he tratado como en mi cabeza de poder entender, aparte del accidente, qué fue lo que pasó con Freddy, porque es lo que uno más o menos puede como llegar a pensar. He visto el video en muchas ocasiones. De hecho hay un video, que no sé si lo viste, que es el del quinto piso, sexto piso de un edificio, es el que muestra toda la acción. Cuando quiere reaccionar la camioneta y como voltear un poquito, y yo te digo, el golpe es muy duro, líder. Y es un milagro que estemos hablando que de cuatro pasajeros, si no estoy mal que iban en ese carro, no haya ninguno muerto hoy. Porque el impacto es muy fuerte. Entonces, obviamente, el que lleva la peor parte es Freddy, porque de los otros no se habla, sino solamente de Freddy. Pero quiero saber contra qué se puede haber golpeado en su cabeza. Porque es que en el impacto no es solamente que te coja y te envista el vehículo, sino que hacia dónde gira tu cabeza y hacia dónde se golpea tu cabeza. Entonces yo también he escuchado y he estado muy de cerca al líder, llevando información, si se puede llamar así, sobre este caso. Y es un caso que te digo, el líder lo pone triste a uno, porque ahora es cuando uno valora quién fue como jugador Freddy Rincona. Usted lo escuchaba ayer y todos estos días lo he escuchado atentamente, hablando de que usted fue uno de los que le hizo alguna vez un café caracol, que se entrevistó con Freddy, que habló en muchas ocasiones, y que tenía también una cercanía como Marino con Freddy. Y yo no la he tenido nunca. Pero créame, líder, que para cualquiera que no haya tenido cercanía con Freddy Rincon, tenemos que estar así doloridos porque es un magnífico jugador y además tengo entendido que es una gran persona la que hoy se debate entre la vida y la muerte. Mira, en la época de los 90, que me correspondió vivir todo ese proceso de la selección colombiana, que clasificó al campeonato mundial de Italia y luego clasificó al mundial de Estados Unidos y el mundial de Francia, pues por cosas de la vida y del trabajo, que agradezco a Dios, me correspondió estar cerca de esa selección, muy cerca de esa selección. Gran parte de haber conocido el mundo se lo debo a esa selección, porque esa selección recorrió el mundo, recorrió el mundo. Y lógicamente hubo cercanía con los jugadores, porque uno va haciendo grupo, va haciendo familia de tantos viajes, y de viajes tan largos, y de concentraciones de tanto tiempo, pues uno va a fuerza de verse todos los días, haciendo relación con los jugadores, con unos más que con otros. Y yo tengo que confesar que con Rincón no era una gran cercanía en esa época. Había más cercanía con otros. Pero va pasando el tiempo y de pronto la vida nos vuelve a cruzar. Nos volvemos a cruzar en los caminos. Y entonces ahora, con este tema de la eliminatoria de Mundial, y con Rincón hoy, trabajando en los medios de comunicación, y trabajando en Caracol, la casa donde yo trabajo, pues, nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar. Y me llamó poderosamente la atención que a pesar de no haber tenido una gran cercanía en esa época de él como jugador de fútbol, me tenía muy presente, y me recordaba en muchas ocasiones. Entonces, cuando tuve la oportunidad de volverme a cruzar con él, conversábamos. Y te acordás de tal viaje, y te acordás de tal cosa, y compartir, por ahí, una charla informal, por ahí compartir un desayuno en ese hotel Barranquilla Plaza, donde todos llegábamos en esta eliminatoria. Compartir, digo, un desayuno en privado, por decirlo de alguna manera, porque llegaba, o llegaba, y me acomodaba en una mesa, solo, y de pronto aparecía Rincón. Me decía, ¿me puedo sentar aquí, Mompa? Claro. Y comenzábamos a conversar de muchas cosas. Luego, he tenido la oportunidad de trabajar en la producción para un programa internacional de televisión. Y ese programa internacional de televisión me pidió a Freddy Rincón. Y hablé con él, y le conté. Y entonces allí, preparando ese programa, me comenzó a contar una cantidad de cosas que muy poca gente conoce, de su vida particular. Y entonces, digo que eso me creó una relación cercana, en los últimos días, a Freddy. Pero no puedo decir que soy su amigo, o su amigo de toda la vida, ¿no? Simple y llanamente, lo que acabo de relacionar. Por eso, cuando se presenta todo esto, más allá del recuerdo que tengo de Freddy Rincón como jugador de fútbol, para muchos, el mejor jugador de Colombia, el impacto, el impacto ha sido supremamente fuerte. Supremamente fuerte. Entonces, lo único que uno le pide al Señor es que, como dice el Padre Nuestro, que recitamos todos los días, pero al cual hay que ponerle mucha atención. Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Me acaba de llegar, le agradezco a Andrés Millán, ya que estamos tocando el tema de Freddy Rincón, porque yo no tenía ni idea. Para quienes vieron la película Encanto, no sé si usted la pudo ver, líder, una película de dibujos animados muy bonita, donde teníamos participación de cantantes colombianos, y donde al final estuvieron ahí muy cerca de hacer algo. Mire, me envían acá algo. No tienen ni idea. A Freddy Rincón y a la Selección Colombia le rindieron un homenaje en Encanto de Disney. No tienen ni idea de esto. Dice, este film recrea múltiples lugares, alimentos, paisajes y demás de Colombia y su cultura. Algo que incluso permitió conocer cuál fue la casa que inspiró el hogar de la familia Madrigal, en la que se centra la historia. Lo cierto es que también hubo un breve fragmento en el que el productor de Disney le rindió un pequeño homenaje a Freddy Rincón y a la Selección Colombia en esa narración de fútbol. Vea, pues, desde cuenta que es que ese gol, líder, yo te digo, ayer estábamos hablando con Canario. Yo sé que la vida de Rincón no se puede resumir en un gol contra Alemania. La vida de Rincón es mucho más importante que eso y dio muchas cosas, pero ayer hablábamos en el programa, claro, seguramente el gol, porque es que el gol de James contra Uruguay es muy lindo. Es una pared de cabeza que le da Abel Aguilar y la pared de pecho y es un golazo para eliminarlo y pasar nosotros a un partido que nunca habíamos jugado, que era el quinto partido en un mundial. Pero la emoción de este gol, la emotividad de este gol contra Alemania, yo sé que la vida de Rincón no se puede resumir en un gol contra Alemania. La vida de Rincón es mucho más importante que eso y dio muchas cosas, pero ayer hablábamos en el programa, claro, seguramente el gol, porque es que el gol de James contra Uruguay es muy lindo, es una pared de cabeza que le da Abel Aguilar y la pared de pecho y es un golazo para eliminarlo y pasar nosotros a un partido que nunca habíamos jugado, que era el quinto partido en un mundial. ¿Líder? ¿No se encuentra? Bueno, entonces, yo sí estoy al aire, ¿no? Sigo al aire, bueno. Entonces le decía que ayer me volvió el alma al cuerpo, ayer me volvió el alma al cuerpo, le agradezco aquí a Pablo Salazar que me dice que se vea caído por internet, que ya está todo bien, abrazo grande para Pablito Salazar, ya lo voy a guardar aquí dentro de los contactos, bueno, varios me escriben, siguen escribiéndome, que no los tengo, Pablito Salazar, lo añadimos aquí, agregará como contacto, esperantito, y verá rapidito, esto lo hacemos, a ver, añadir, Pablo Salazar, ajá, Pablo Salazar, oyente, perfecto, que reporta que dice que ya está súper bien, el tema, estamos todo ok, ¿no? ¿Ya el líder está con nosotros o no? A ver, líder, a ver si sigue allí conectado, ¿no? O si sigo yo acá solito, bueno, en todo caso, en todo caso ya la gente me dice que ya está súper bien, que ya el sonido volvió, bueno, perfecto, entonces les decía que, no, o sea, para quienes me conocen y para quienes saben que soy un seguidor porque la verdad, mire, hace mucho tiempo, esto lo voy a contar ahora y lo voy a contar más tarde porque en este momento Marino está ocupado con un tema de, bueno, personal, Marino en este momento está aquí en el recinto pero no puede estar al aire, lo voy a contar ahora y lo voy a contar más tarde por si de pronto la gente va a decir, que pereza otra vez, pero contando lo mismo, llevaba mucho tiempo, llevaba mucho tiempo yo sin ser hincha, ayer lo que he sufrido, lo que he sufrido ayer por Dios, o sea, me sentía, me sentía agobiado, angustiado y fuera de eso, me estaba viendo el partido solo en mi apartamento donde yo vivo y donde estoy con mi gatico y tengo un hijo que le he contado en muchas ocasiones que se llama Jacobo, tiene 20 años y es un seguidor, hace rimos de esos que no, no cambia nada a Barcelona por nada de la vida, que mantiene ofendido conmigo y con el Real Madrid porque pues el Real gana como sea o yo no sé qué es lo que pasa, cuál es la magia del Real Madrid y me tomaba que aguantar una cantidad de burlas y veía que el Real no reaccionaba y no era por lo que hacía el Chelsea, era porque yo no veía reacción en el Real Madrid, mire lo que yo he sufrido ayer, cuando vino el gol de Benzema, yo creo que toda la unidad escuchó el grito mío porque fue una cosa, un tema de desahogo, yo me desahogué porque estaba, te lo juro, llevaba tiempo, líder, llevaba tiempo, 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 sin cumplir el rol de ser hincha, a mí no me mueve Cali y América para esas situaciones porque yo ya mi corazón lo enfríe para esos equipos de aquí de la ciudad, tampoco la selección Colombia, yo me siento a verlo y trato de analizarlo y de ser crítico, pero ayer me ganó la emoción, ayer me ganó la emoción, no por los goles y la emotividad de los goles y si el centro de Vinicio fue bueno y si el centrazo que le metió a Rodrigo Modric que sigo pensando que es un bárbaro, todos me hablan de Cristiano, todos me hablan de Messi y pocos me hablan de, le he puesto David Guetta, se me parece mucho, si ustedes miran a David Guetta se parece mucho a Luca Modric, Luca Modric parece un niño, tiene que, 36 años si no me equivoco, corre una barbaridad, se entrega, juega los 120 minutos, si hay que patear penalti y los patea, es decir, es una locura, todos me hablan de Benzema, si, un tremendo goleador, quien va a hablar de Benzema mal, por favor, tremendo, anda en un momento único, 3 goles le marcó el Chelsea en esta serie de cabeza, una barbaridad, es el primer francés que llega a 12 goles en una temporada de Champions, es el primero que hace esa barbaridad, si, pero lo de Luca Modric, con razón se ganó, si, la distinción en un mundial de ser el mejor golero de un mundial, una locura, una locura lo de Luca Modric, ojalá pudieran sacarle réplicas, no sé, clonarlo, porque es un tremendo jugador el que tenemos, Luca Modric, hablo de que tenemos para quienes queremos ver el fútbol, no lo miren como el Real Madrid, mírenlo como el fútbol global, un tremendo jugador que quedará en la historia, porque, mira, yo, el tema no es comparativo, y el tema no es para decir que este es bueno o esto es malo, pero yo sí quisiera que mis oyentes, o que mis oyentes, no, no me quiero aprovechar, esto es un espacio mío, los oyentes de Marino, me colaboren, a ver si de pronto Andrés Iniesta, que es de lo mejor que yo he visto en el fútbol, también mundial, a los 36 tenía el ritmo que tiene Luca Modric, 36 años para Luca Modric, quisiera saber si a esa edad el ritmo que tiene hoy Modric en una cancha jugando en la primera línea de volantes, por el momento haciendo la vez de cinco, desde ahí parte, después se volvió un creativo, quisiera saber si ese nivel lo tuvo en su momento con la misma de Andrés Iniesta, yo no sé quién de los dos es más grande, no tengo idea quién de los dos es más grande, en edad, me gustaría que me colaboraran, bueno, por acá me dicen, a ver, que nos cortamos, ¿sigo cortado? No, 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 aquí estamos, bueno, aquí ya me começan a hacer preguntas, yo voy a decir mi punto de vista después, respecto a una cantidad de situaciones que la gente me pregunta por el partido contra Chelsea de Madrid, pero la verdad, la verdad, la verdad sea dicha, señores, quisiera que alguien me dijera si a esa edad, porque es que parece que es una edad avanzada, 36 años para tener el ritmo, de juego de Luka Modri en cancha, que para mí es un jugador sensacional, no lo cambiaría en este momento por ningún otro jugador, y no sé, la verdad, más allá de cualquier cosa, son opiniones del partido de ayer, y no sé, no Marisol, si no puedo, por ahí lo saco por aquí, yo lo llamo, si no puedo, por ahí lo saco por acá, y no sé, no sé, pero lo de Mendy para dejar sentado un hombre como Marcelo, sí, Marcelo también está Catano, pero Mendy, te digo, Mendy tiene unas cositas muy parecidas a ratos a las de Vinicius, Vinicius ayer es el centro, sí, es un centro magnífico, una recuperación de Camavinga, que es un chico de 19 años, una barbaridad, se ha hecho un jugador en el Real Madrid increíble, que está todavía muy biche, pero que entra por Toni Kroos, que sale haciendo pucheros, que sale muy bravo, pero esa se la ganó toda Ancelotti, el ingreso de ese muchacho, Camavinga le dio mejor juego, y si usted me pregunta, el gol de Benzema, todos se quedan con el centro, yo me quedo con la recuperación de Camavinga, yo me quedo con la recuperación que tuvo Camavinga en esa pelota, para entregarle un, le anticipó, le anticipó al jugador de Chelsea, le entregó la pelota directa para centro, le ahorró por ahí cuatro o cinco segundos a mi morocho, que por primera vez en el partido hizo algo lógico, frenó, levantó la cabeza y le metió un centro perfecto al otro para que hiciera un gol, Karim Benzema, y con eso ya, sí, líder, entonces el tema, el tema pasa por eso, no sé si usted me alcanzó a escuchar, estaba ya metido en el tema de Real Madrid, pero lo de Luka Modri es una cosa loca, líder. No, no, loca, y medio, no, no, lo del Madrid, es increíble, es que es un partido, presentando las cosas al público porque nos quedamos ahí sin señal, pero es un partido de aquellos memorables, una clasificación memorable, memorable, porque creo que nadie, nadie en el fútbol pensaba que el Chelsea se iba a ir arriba tres a cero, tres a cero, y se estaba cayendo toda la estantería, pero aparece esa reacción del Madrid, ese Real Madrid que tiene eso, tiene ese perfume de Liga de Campeones de Europa, por algo, es el equipo que más veces ha sido campeón de la Liga en Europa, y aparece, y aparecen los buenos jugadores, es que esto es de buenos jugadores, sí, hay jugadores que cumplen, pero los jugadores que marcan la diferencia son los buenos jugadores, y te estaba escuchando ahora sí, lo de Modric, con treinta y tantos. Líder, líder, no solamente eso, no sé si escuchaste, te lo juro, líder, te lo juro, te lo estoy contando como un amigo que tiene micrófono y que nos está escuchando mucha gente, porque entre cosas te digo, líder, hacerme caso lo que te digo, este frente a frente lo escucha mucha gente, y de Taquito con Marino también, yo estoy aterrado la cantidad de gente que me ha agregado al teléfono, pero es mucha, es mucha la gente que nos escucha, entonces, para usted que es mi amigo, y se lo cuento al resto de la gente, yo llevaba tiempo, líder, tiempo sin sufrir como sufrí ayer, yo sufrí mucho, no, yo sufrí mucho, líder, yo sufrí demasiado, o sea, sufrí, yo creo que sufrí de más, porque yo te digo algo, líder, yo no veía por dónde, yo no veía por dónde, es que tres a cero, yo no veía por dónde, yo decía, este Tuchel, qué bravo Tuchel, sí, llegar al Santiago Bernabéu, meterle tres, al Real Madrid, y como viene la cosa, le va a sacar la clasificación, sí, se la va a sacar, y resulta que, el Madrid, por eso te digo, arrancan el segundo tiempo, y entonces aparecen los buenos jugadores, hermano, es que, esto es fundamental, el fútbol, en el fútbol hay mucha carreta, mucha carreta, pero la verdad, el fútbol, son los buenos jugadores, vos podés saber, mucho, de fútbol, pero si tenés, once villegas, no pasa nada, mira líder, líder, yo me quedo aterrado, una cosa, y te lo juro líder, que lo voy a decir, con mucho respeto, primero que todo, porque la gente, se ha cansado de escucharme aquí, que yo al señor, lo escucho todas las mañanas, porque yo a Carlos Antonio, lo escucho todas las mañanas, realmente tengo que decirlo, a mí me gusta escucharle, en algunos momentos, no me gusta tanto, pero me gusta escucharle, porque yo siento, que él tiene mucha información, información que para mí, es vedada, entonces me gusta, siempre escuchar información, que para mí, cuando el señor habla, habla, lo que dice, que es oculto, y lo revela, para mí es, porque él tiene mucha información, y me gusta escucharle, y hay conceptos, en los cuales yo comparto, entonces no, pero hermano, uno levantarse hoy, para ningunear, por debajear, Ancelotti, porque los del Chelsea, le cabecearon, vení líder, vos sabes cuánto, cuánto, cuánto miden, los delanteros del Chelsea, cuánto mide ese Rudiger, ese morocho alemán, vení, es que, el Real Madrid, da bajito, para eso, ese Havers, ese delantero, la cobra Havers, ese tipo, vive como un ochenta y pico, casi uno noventa, cómo no te van a cabecear, en el área, si son tipos grandísimos, y hubo mucho tiro de esquina, que entre cosas líder, porque estos son dos temas, de polémica, la gente me dice, o me preguntan, piolo, sacándote el tema de Madrid, y que sos, seguidor, o fanático, lo que sea, fue mano, obvio que fue mano, de Alonso, obvio, si él acomoda la pelota, con la mano, es que, hay una cosa que, esto no, esto líder, hasta el momento está así, y si no, entonces que la cambien, mano, que favorezca al delantero, para un gol, será mano cobrada, punto, así la tenga pegada, o no la tenga pegada, eso ya está, eso está ahí, es una ley, no hay nada que hacerle, y lo otro, líder, y lo otro, no se olviden, que el gol de Rüdiger, de tiro de esquina, no fue tiro de esquina, se le pasó al árbitro, no tocó en ningún jugador, y fue tiro de esquina, y fue gol de Rüdiger, y otra cosa, que nadie me ha dicho, la mano, de Alonso, que es la que todo el mundo dice, que no, que esa mano tenía que haber sido gol, por si me quieren preguntar, retrocedan un poquito el video, cuando roban a Ferlán Mendy, que tenía un baldesote puesto en la cabeza, no sé ni dónde estaba, cuando lo robaron, mire que hace un jugador de Chelsea, que lo coge de la camiseta, cuando está cayendo, lo coge y lo ala, eso es falta, entonces, para qué está el VAR, es mi pregunta, que entre cosas, yo te digo líder, ayer quien anula el gol, no es el árbitro, el árbitro lo convalida, el que lo anula es el VAR, y ni siquiera líder, fue a ver el monitor, el VAR le anuló el gol al árbitro, sí, pero ahí vuelvo a mi punto, ahí vuelvo a mi punto, que lo que estás planteando es válido, pero yo voy más allá, yo sigo insistiendo, es que el fútbol no lo podemos convertir en el VAR, el fútbol no lo podemos convertir en esas jugadas, que son importantes, pero nos quedamos ahí, vamos más allá, vamos a los buenos jugadores, lo que hace Vinicius, para el gol de Benzema, como arranca Vinicius, por ese sector, y le mete ese centro, y ese animal, porque es un animal del gol, ese Benzema, donde le cabecea la pelota, y estabas hablando de Modric, y estábamos hablando de Modric, treinta y pico de años, el pase, ahí sí como dicen los entendidos, el pase a tres dedos, que le metió a Rodrigo, para ese gol, no, 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 es otro nivel, es otra cosa hermano, es otra cosa, líder, te muestra un tipo como Modric, líder, te muestra un tipo como Modric, que utiliza, todas las superficies, que tiene el pie, si se pueden llamar, o todos los lados, o todos los perfiles, no sé cómo llamarle exactamente, el pie, porque es que usted se queda, con ese centro, tres dedos, a lo brasilero, para el gol de Rodrigo, que es impresionante, pero donde me deja usted, el centro que había hecho, ocho días antes, para el gol de Karim Benzema, que es con borde interno, es decir, lo hace con interno, y lo hace con externo, o sea, una maravilla, es un tipo que conoce, todos los secretos del balón, los secretos del juego, porque sabía, que si le metía, tres dedos, y la levantaba, iba a matar, a centrales altos, del equipo, del equipo, del Chelsea, y le iba a quedar el pie, para que pudiera entrar Rodrigo, a rematar, y después le mete, una pregunta, que fue casi sin mirar, recuérdate la semana pasada, los dos goles de Karim Benzema de cabeza, que es una pregunta, que es casi sin mirar, que él mete el centro, y se la pone en la frente, que es el gol que ustedes dicen, que el cabello es detrás. Eso es producto, y los entrenadores de fútbol, porque una cosa son los entrenadores, y otra cosa son los técnicos, la gente tiende a confundirlos, y con razón, que tal que no, pero el entrenador, es el que hace el trabajo, con los jugadores en el campo, el que le trabaja los gestos, la condición técnica, la resolución, de situaciones, el técnico, es el que los acomoda en el campo, los acomoda en el campo, traza una estrategia, hace una lectura de partidos, y tal, acá, eso, se ha confundido siempre, se ha confundido por siempre, acá el técnico, es el mismo entrenador, y el entrenador, es el mismo técnico, pero eso que estás diciendo, es producto de entrenamiento, y es producto de entrenamiento, porque se incorpora el gesto, en el futbolista, o en el deportista, se incorpora el gesto, e inconscientemente, el deportista, lo aplica, en determinadas situaciones de juego, no es que el jugador, tome la pelota, y entonces, le voy a pegar, con el borde interno, a media altura, le voy a pegar, en el ecuador del balón, para que el balón, agarre la curva, y la curva, llegue, cuando vaya cayendo la curva, y entonces, aparezca el otro, y cabecee, no, no hay tiempo, para pensar todo eso, eso tiene que estar incorporado, eso es parte, de la técnica del jugador, y la técnica del jugador, se trabaja, en el entrenamiento. Oiga, líder, porque nos vamos a la pausa, rápidamente, pero por aquí San Adolfo, creo que interpretó mal, lo que yo dije, muy mal, por eso, lo nombro a San Adolfo, cuando yo quise referirme, a Iniesta, es porque, para quien les habla, Iniesta, es uno de los mejores jugadores, que ha parido, el fútbol mundial, para mí Iniesta, no tiene punto de comparación, en cuanto a la inteligencia de juego, el arquitecto, de hecho, tuvieron que inventar un premio, para dárselo a Iniesta, porque como en esa época, todos lo van a Messi, entonces, tenían que darle algo a Iniesta, y le dieron el premio, del mejor constructor de juego, del mundo, con lo que yo digo, estoy de acuerdo, es un, para mí Iniesta, es un tipo, que está por ahí, en un nivel, exuberante, cuando yo traigo a colación a Iniesta, es porque quiero pensar, en un volante, con corte similar, al de Luka Modric, tipos técnicos, tipos de buen juego, tipos exquisitos, porque, entonces, por eso lo traigo yo a colación, pero no es que yo tenga que traer, a colación a Iniesta, para valorar más a Modric, sino que digo, Iniesta jugó, hasta la edad de Modric, era mi pregunta, porque no sé, hasta cuántos años, jugó fútbol competitivo, Iniesta, porque él se fue después, para, creo que está en Japón, si no estoy mal, pero hablo competitivo, a este nivel, porque, el primer reflejo, que tengo yo, para comparar un tipo, en cuanto a la técnica, es Iniesta, para mí Andrés Iniesta, es de lo más grande, que he visto en el fútbol, poco valorado, por muchos, porque lo opacó, un señor que se llama Messi, lo opacó, un señor que se llama Messi, pero si usted, coge Andrés Iniesta solo, para mí ha sido lo mejor, que ha tenido, en las últimas décadas, en cuanto a fútbol, impresionante, un tipo impecable, a la hora de jugar, entonces, por eso lo traigo a colación, porque creo que se me parecen, en su juego, es decir, son tipos que construyen juego, solamente que Luka, de pronto, es un tipo que, recupera más balones, que es más, digamos que es un tipo, más dinámico, pero en cuanto a la calidad, entonces por eso decía, no sé si Andrés, jugó hasta los 36, a ese nivel, porque no recuerdo, a los cuantos años, se retiró el del Barcelona, que se fue para Japón, esa es mi pregunta, pero yo no tengo que, no tengo que traer a colación, a Iniesta, para exaltar a Modric, porque parece que Modric está, y por eso digo líder, Modric, hoy, con 36 años, está en un nivel, exuberante, compitiendo, a lo máximo, porque ayer, si usted coge más de un jugador, de los que enfrentó, son tipos que les lleva, por ahí, 8 años de edad, si no es más, es que el nivel de competencia, es altísimo, si, altísimo, es más, eso me da pie, para un comentario, que acabo de escribir, y que después de la pausa, les voy a compartir, bueno, hagamos pues la pausita, y ya volvemos líder, M3 Estéreo, La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente, con un café, café del bueno, con un café, café del bueno, Colombia se desperta, y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto, ahí la roja, tomémonos un tinto, y abrázame, y Colombia lo que quieras, tomar café, tinto, tinto, mi Colombia lo que quieras, es tinto, ayer, con la que fuera, que me lamentó, me tomé, me tomé, muy café, tomémonos un tinto, no seamos amigos, café águila roja, águila roja, Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz, tú puedes, hermanita, sacarás 10 en ese examen, tú puedes, estos mensajes, y todos los que cada mañana, cada día, todos los días, nos llenan de energía, y vitalidad diaria, son patrocinados, por Tarrito Rojo, que con su fórmula única, de JGB, lleva más de 90 años, al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes, este producto, es un suplemento dietario, no es un medicamento, y no suple una alimentación equilibrada, es de la tierra, en el campo que llega a toda cabaza, de las manos del colombiano, que siempre cultiva con esperanza, ven a cabaza, y compra buenos, precios, productos, precios, de calidad, todo en abundancia, cabaza, cabaza, de todos, para todos, cabaza, cabaza, abastece, alimenta nuestra región, cabaza, cabaza, de campo a tu casa, cabaza, cabaza, ven, M3 Estéreo, la calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos hoy frente a frente, con Jorge Piolo Millán, hoy, último día de la semana, laboral, laboral, mañana ya, estamos en día, festivo, jueves, viernes, sábado laboral, claro que mucha gente que trabaja mañana y el viernes, ya, sábado laboral, y el domingo, pues, domingo de Pascua. acaba de entregar una declaración, acaba de entregar una declaración, Julio Comezaña, técnico del Medellín, en relación a las prioridades, en la vida hay que tener prioridades, que es una de las cosas difíciles en la vida, distinguir prioridades, muchas veces quiere hacer tantas cosas al tiempo, que no resulta siendo ninguna, ha dicho Comezaña, algo que yo sé, a los dirigentes del fútbol, les debe estar ardiendo, a más no poder, Comezaña ha dicho, refiriéndose a su equipo, el Medellín, que el Medellín, no se preparó, para la Copa Suramericana, que al Medellín, lo que le importa, es la Liga, y que la Liga, es lo que le importa, al hincha, y que el hincha, no soporta, una eliminación más, del Medellín, en el campeonato, que ellos, se han preparado, es para la Liga, para el campeonato, que si por ahí va, y se les da, algún resultado, en la Copa Suramericana, pues seguirán avanzando, a mí me parece, que ese ataque, de sinceridad de Julio, era muy necesario en el fútbol, y en el fútbol nuestro, ¿por qué? ¿por qué verdad? ¿qué le interesa al hincha de un equipo? ser campeón de su Liga, ser campeón, ah, alguien podrá decir, y con razón, no, y la Copa Libertadores, la Copa Libertadores, es otra cosa, la Copa Libertadores, es el evento, más importante, del continente, el más prestigioso, el más antiguo, donde van, los mejores equipos, del continente, entonces, uno dice, sí, la Copa Libertadores, pero es que la Copa Suramericana, es un torneo, segundón, al cual la propia, conmebol, se ha encargado, de desnaturalizarlo, ¿por qué? es que ahora, en la próxima ronda, en la próxima ronda, de Copa Suramericana, entran los, eliminados, eliminados, de la Copa Libertadores, yo pregunto, yo pregunto, ¿usted sabe, quién es el último, campeón, de la Copa Suramericana? ¿Usted sabe, qué equipo, en Colombia, y en qué año, fue campeón, de la Copa Suramericana? ¿Usted sabe, cuántos equipos, colombianos, han llegado, a la final, de la Copa Suramericana? Estoy casi seguro, que si uno hace, ese sondeo, pues más allá, de personas, que viven, generalmente, muy bien, empapadas en fútbol, la gran mayoría, de la gente, tiene que recurrir a Google, para ir a Google, a buscar eso, 2015, el título de, Santa Fe, de Santa Fe, pero de resto, en cambio, usted pregunta, ¿cuáles son los campeones, de la Copa Libertadores, de América? Y la gente, le contesta, y usted pregunta, ¿cuál es el actual, campeón, de la Copa Libertadores? Y la gente, lo sabe, pero como, acá es, montar torneos, porque la televisión, da plata, y con la plata, no solamente, se manejan los equipos, sino que se enriquecen, los dirigentes, entonces, hay que hacer, copas, torneos, y copitas, quitándole el tiempo, que necesitan los equipos, para trabajar, hoy los equipos, no, trabajan, hoy los equipos, se mantienen, en aviones, en aeropuertos, en partidos, y descansando, difícilmente, piolo, trabajan los equipos, por eso, tenemos el nivel, que tenemos, y ahora que estoy hablando, de nivel, mucha gente dice, no, es que en Europa, ¿por qué en Europa, sí? Hermano, líder, Europa es otro nivel, Europa es otra cosa, pero líder, te hago una pregunta, es que estas son frases, de Marino, que se me han acuñado, en la cabeza, ahora de pronto, la voy a parafrasear mal, como el chavo, pero, pero voy a tratar de, 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 de ir al punto, lo que es igual para todos, no es ventaja para nadie, yo pregunto, si eso fuera así, ¿por qué independiente, él vaya salido campeón, de Copa Libertadores, o de Copa Sudamericana, de la Liga? Es decir, yo sí siento, que hay una diferencia, nominal, que marca la diferencia, en algunos clubes, a nivel Sudamérica, caso River, caso por ejemplo, Flamengo, caso Corinthians, ¿sí? Equipos que tienen, no, Mineiro, Atlético Mineiro, que han invertido mucho, en jugadores muy expertos, y que vienen a una Copa Libertadores, y digamos, como se dice por ahí, se nota la diferencia, pero también por ahí, aparece un Independiente del Valle, te aparece un Barcelona de Ecuador, un MLE, y pues yo no veo, cuál es la gran diferencia, entre el fútbol de Ecuador, y el fútbol de Colombia, claro, ellos, ellos, hoy están en el Mundial, nosotros no, pero, pero, quiero que hagamos ese ejemplo, líder, porque también diríamos, es que solamente pasa, porque en Colombia, no se trabaja en el fútbol local, pero yo siento que, hay otras ligas que compiten igual, y juegan Copa Sudamericana, y juegan Libertadores, y tienen otros torneos, pero rinden, entonces, ¿ahí qué está pasando, líder? voy a tomar, lo mismo que estás diciendo, voy a tomar un ejemplo de Marino, un ejemplo que Marino, ha traído aquí, una afirmación, más que un ejemplo, una afirmación que Marino, ha traído aquí, y que yo comparto, como diría, el técnico Reinaldo Rueda, al 500%, estamos lejos, pero muy lejos, de volver a ser campeón del mundo, frente a Europa, con el nivel que juega Europa, como está jugando Europa, estamos muy lejos, ah, que tenemos a Brasil, sí, claro, que tenemos a Argentina, sí, claro, pero el nivel del fútbol, que se está haciendo en Europa, comparado con el nivel del fútbol nuestro, por Dios, estamos lejos, estamos muy lejos, de volver a ser campeones, entonces, ¿por qué me apoyo, en esa afirmación? porque lo que estamos hablando, es de nivel, de nivel, ah, que en Ecuador, independiente del Valle, que en Brasil, Bragantino, que, en otro lado, otro, está bien, está bien, competimos entre nosotros, listo, pero, ¿y el nivel dónde está? ¿por qué, en vez de estar pensando, en tanto torneo, copa y copitas, para enriquecer dirigentes, no pensamos en el trabajo, y le damos tiempo, a los técnicos que trabajan, y le podamos exigir también, a los técnicos que trabajen, pero no, he escuchado más de un técnico, he escuchado más de un preparador físico, decir, es que en Colombia no se trabaja, y eso viene también a colación, la declaración anoche, del Piripi Osma, Piripi Osma dijo anoche, categóricamente, en el triunfo de Bucaramanga, frente a Caldas, es que en el fútbol, en Colombia no se juega el fútbol, en Colombia, jugamos a tirarnos al piso, y a perder tiempo, cosas que, después de esta eliminación, de la Copa del Mundo, tenemos que pensar, si, si, líder, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con una parte del discurso, con otra no, yo si pienso que acá se simula mucho, pero no estoy de acuerdo cuando, cuando decimos, porque entonces, en que queda todo el fútbol suramericano, queda en nada, líder, y cuando hago el recuento, de lo que fue la eliminatoria para Brasil, para mi Brasil es candidato, a llevarse la Copa del Mundo, es que Brasil se va invicto, para el Mundial de Qatar, y Brasil como no lo vamos a tener en la cuenta, Brasil, ojalá, no, no líder, Brasil tiene, Brasil tiene ubicado, a sus mejores jugadores de selección, en semifinales de Champions, los dos arqueros, yo le decía el otro día, el arquero del City que juega hoy, es brasilero, el arquero del Liverpool que juega hoy, es brasilero, ayer hace un gol Rodrigo, que es de la selección de Brasil, está jugando Vinicius, está jugando Casemiro, ojo porque ellos, sus jugadores, los tienen en alta competencia, en este momento, a nivel mundial, sus jugadores, hablo de la selección de Brasil, Argentina, ayer, por ejemplo, con los Chelsea, que hace parte de Argentina, eliminaron al Bayern de Múnich, que no hemos hablado de eso, no hemos hablado de la, de la vergüenza para el Bayern, que lo elimine una ciudad, que tiene 51 mil habitantes, eso no determina nada, 51 mil no juegan, no, no, eso no determina nada, claro, no determina nada, estamos claros, pero es una ciudad pequeña, es lo que yo me quiero referir, y es un equipo, es un equipo sin historia, de liga de campeones, exacto, entonces, entonces el líder, ojo porque, estas selecciones como Brasil, y como Argentina, tienen sus jugadores ubicados, hoy por hoy, sus jugadores, que actúan en el once inicial, Piolo, pero ha sido así siempre, si claro, yo, yo no te descarto, cuánto hace que Brasil, no es campeón del mundo, si rato, cuánto hace que un equipo, suramericano, no es campeón del mundo, si pero en esta ocasión, vinieron los europeos, y en Brasil, nos ganaron el campeonato del mundo, y se lo ganaron a Brasil, se lo ganaron a la Argentina, sabe que en esta ocasión, líder, le voy a decir algo, yo no soy hincha de Brasil, es la verdad, sigo Argentina en el mundial, y tengo mis dos selecciones, preparadas para el mundial, voy con Argentina, voy con Francia, esos son mis dos selecciones, pero quiero decirle algo, líder, siento que Brasil va a hacer algo, en este mundial, Brasil lo siento muy compacto, lo siento muy compacto, líder, lo siento muy compacto, a no ser, a no ser que sea muy mala, en mi historia, es el americano, y que esto sea muy malo acá, y por eso Brasil se pasea, y no hay ningún problema, pero yo siento Brasil, perdóname, pero acá si es, acá si es, como es el dicho de los abuelos, pelea de toche, con burro amarrado, así no es el adagio de los abuelos, bueno yo soy abuelo, líder, líder, no es pelea de toche con guayaba maduro, es que te metiste ahí como una comodidad del chompe, si no si, es como el chapulín, acá el chapulín, te metiste una brava, pero hermano, el nivel, aquí lo hemos dicho siempre, el nivel de Argentina, el nivel de Brasil, está por encima de los demás, incluso el de Uruguay, que también tiene jugadores por fuera, y que decir pues del nivel con Chile, con Perú, con Bolivia, con Colombia, con Venezuela, la puede comparar, y hay otra cosa líder, hay otra cosa líder, que quiero que pienses, que pienses, no son muchos los casos de éxito, pero existen, ojo con lo que te voy a decir, no son muchos los casos de éxito, pero existen, de jugadores que salen de la liga colombiana, al exterior y triunfan, entonces algo se tiene que estar haciendo bien acá, o es muy particular del jugador, por ejemplo te pregunto, Luis Díaz, Luis Díaz del Junior, ¿a dónde va a saltar el Porto? ¿Cierto? Y le fue muy bien, y del Porto de una ensambla con Inglaterra, y le está yendo súper, entonces, y es un jugador formado acá, y así hay muchos ejemplos, de quienes se fueron de acá, y siguieron por esa onda y les fue bien. Es que me acaba, me acaba de mandar Andrés, el dicho, yo le pedí a hacer una enredada, dice Andrés, pelea de toche con guayaba madura, ese es uno, o pelea de tigre con burro amarrado, yo dije toche con burro, no, lo hiciste todo, no, lo hiciste al mejor estilo del chapulín, pero, no, no, pero mira, mira, lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir, es que, yo entiendo, que estamos, estamos en una era de negocios, pero esta ambición desmedida, de dirigentes, de querer hacer partidos todos los días, de querer tener torneos todos los días, que porque tiene televisión, que porque tiene patrocinio, está tentando, contra el nivel del fútbol, de nuestro fútbol, aquí hacemos, campeonato, Copa Colombia, Sudamericana, Libertadores, y hermano, y terminamos jugando todos los días, ahora, cuando vamos al tema de la Sudamericana, que es por donde yo comencé, ya, con todo el respeto que me merecen, pero esta mañana me puse a estudiar, a 9 de octubre, el equipo ecuatoriano, que juega mañana, en Colombia, 9 de octubre, un equipo, en este momento, cuestionado, en Ecuador, por sus manejos económicos, que viene de la C, de la C, decime, que torneo importante, puede tener de nivel, un campeonato, que se alimenta, de ese tipo de equipos, sí, líder, digamos que, en eso podríamos, si usted pone el ejemplo, así, mire, la cantidad de malmos, y cosas raras, que aparecen en una Europa League, hay una cantidad de equipos, rarísimos, Krasnodar, y una cantidad de cosas raras, que aparecen en la Europa League, mexicanas, sí, pero, pero, para que sea campeón de Champions, va a ser bien difícil, entonces, pero, pero lo que te quiero, lo que te quiero decir líder, es que, yo siento algo, porque, no quiero defender a la televisión, ni al negocio, pero al mismo tiempo, quiero entender qué está pasando, porque es que todos juegan, por eso te decía, que lo que es igual para todos, no es ventaja para nadie, entonces, yo también veo que Real juega, tres veces en una semana, si me hago entender, con plantillas grandes, todo lo que usted quiera, pero juega tres veces en una semana, que es lo que yo entiendo, o quiero entender, aparte del negocio de la televisión, y la demanda, aparte de eso, que quiero entender yo, que el nivel futbolístico hoy, es más intenso y más alto, y que el nivel de competencia, también exige, que estén preparados, para jugar de esa manera líder, si me hago entender, o sea, yo, yo lo que siento, es que hoy, hay más fútbol, por competencias para equipos grandes, porque así lo exige, el estándar de calidad mundial, así tú te llamas hoy América, en Colombia, y te llame Real Madrid en España, me hago entender, porque allá también los jugadores, también protestan, yo he visto una cantidad de protestas, de jugadores grandes en Europa, diciendo que tiene muchos partidos, te hago una pregunta, dame una razón, para que Colombia, tengamos Copa Colombia, no, pues es la unión de la B con la A, no, pero dame una razón, para que la tengamos, no, negocio, háblame de la importancia, deportiva, que para nuestro fútbol, tiene la Copa Colombia, pero también en Argentina, está la Copa Argentina, es que ese es el problema, como el vecino tiene, entonces yo tengo, ah, pero si yo no tengo, voy y me endeudo, ah, pero yo, no me voy a dar para no es la pata del vecino, pero líder, te pregunto una cosa, pero también te pregunto algo, líder, pero te pregunto algo, sin esos partidos de Copa, muchas veces no nos damos cuenta, jugadores de la B, hay mucha gente que no sigue la B, tampoco, y ahí se descubren para después decir, este lo trae Santa Fe, este lo traen millonarios, este es un buen jugador, claro, líder, también, es que sirven esos partidos, también, además queda un premio, ¿no? Aparte de un premio, una cosa adicional que da. Y da, y da producto al patrocinador, y le da producto a la televisión, y eso mueve un dinero, entonces a los dirigentes les interesa el dinero, a los técnicos y a los jugadores les tiene que interesar trabajar, corregir y mejorar. Líder, te pregunto una cosa, ¿tú crees que con el formato antiguo que teníamos en el fútbol colombiano, de un solo campeonato, y no hay nada más que ese, jugando cada ocho días, íbamos a poder competir internacionalmente, al nivel que hoy se juega el fútbol? Yo no creo, líder, hay que tener, mire, los jugadores, cogen la intensidad, y cogen todo, y cogen la idea jugando fútbol, esa es la única forma, eso teóricamente en un tablero, eso no, te lo digo líder, lo que pasa es que de pronto hay que mirar los métodos, que se aplican en Colombia, que es lo que tú estás hablando, pero, pero que haya partidos cada tres días, y muchas ligas hay eso, y de ahí salen campeones, entonces yo por eso es que te digo líder, que pronto esa no la compro del todo, tendríamos que revisar los métodos de trabajo, cuál es el descanso del jugador, la sobrecarga que está llevando el jugador, eso es lo que tendríamos que ver, cómo lo están alternando, pero que haya competencia, me parece que es bien, entre más competencia haya, más nivel cogen los equipos líder, pienso yo, hablando del nivel, del nivel de los equipos, señores buenas tardes, sobre todo, Don Marino, Don Marino, Don Marino, ¿Qué han hecho compañeros? Lo estaba nombrando, lo invoqué, no lo estaba escuchando, estaba preparando un especial, que vamos a hacer mañana, con motivo del jueves santo, en WinSports, pero bueno, ya estamos aquí, creo que es lo más importante, lo venía escuchando en el camino, y me ha agradado mucho, esta tertulia de ustedes muchachos, hombre, parece muy interesante, muy pero muy interesante. No, no, es que he traído a colación, la declaración de Comezaña, en relación a, a la importancia, de las prioridades, que hay que tener, en los campeonatos, y ha dicho Comezaña, que para él la prioridad es la liga, que es lo que el hincha, está esperando, que la copa sudamericana, sí, si va avanzando, pues bienvenida sea, pero la prioridad es la liga, es decir, le baja, el pulgar, a la copa sudamericana, que yo he afirmado acá, esto es mío, eso no lo dijo Comezaña, no, eso es mío, es un torneo segundón, segundón, una serie de equipos, que más allá, por ejemplo, Fluminense, sí, Fluminense está jugando, copa sudamericana, ¿ya? Como en Europa, la liga de Europa, la está jugando Barcelona, pero son casos excepcionales, para la gran mayoría, de los equipos, son equipos, que no le dan nivel, y más allá de eso, la propia Comebol, acaba de parrandearse la ciudad americana, llevando los eliminados de la Copa Libertadores, entonces hermano, ¿hasta dónde? Bueno señores, les deseo, me vas a estar hablando solo, yo lo estoy oyendo, lo estoy oyendo, me parece que el tiempo, el tiempo se acorta, y tú sabes, que hoy teníamos otra vez Champions, ¿o no? Sí, Ah, bueno. Va a jugar Luis Díaz hoy. Ah, entonces vamos a estar las dos, vamos a estar las dos también, ni modo, lo que pasa a Don Líder, les deseo una buena reflexión, hombre, porque estos días son para eso, para reflexionar, ¿no? Ah, bueno, usted quiere orar, ore, claro, quiere ir a procesiones, vaya, quiere ir a la iglesia, vaya, si quiere vacacionar, vacaciones, pero pues yo pienso que lo ideal es reflexionar, ¿no te parece? Y lo despido con algo líder, lo despido con algo, y es en serio, y es con mucho respeto para Julio Avelino Comesaña, que para mí es una persona, primero, siento que es educada, siento que es educada, pero que no me venga a meter los deditos en la boca, porque le muerdo, como decir que va a cambiar una liga colombiana, por una copa suramericana, diga más bien, no tengo ropa, para ganarme la copa suramericana, porque así se la haya ganado, defensa y justicia, tienes que ganarle a defensa y justicia, ¿oís? Que se nutre de lo que le sobra, a River y a Boca, ese es defensa y justicia, que le daña el caminado a más de un equipo en Argentina, entonces, defensa y justicia, no, no, pero líder, mira los jugadores que tiene, es lo que no puede jugar en la plantilla de Boca y de River, entonces, lo que yo te digo es, no, no, porque es que nos queda fácil decir, defensa y justicia, de un equipo de garaje, vaya, enfriéntelo, le eliminó a América, puso en aprietos a Junior, es decir, ese equipillo, se ganó la copa suramericana, entonces, más bien que salga con mis años y diga, honradamente, honradamente con mi equipo, me da para jugar lo local, y no lo de, pero que no venga a decir que es que, la copa suramericana es de, de medio pelo, porque de medio pelo, ganarse una copa suramericana, eso lo dije yo, ah bueno, ah bueno, él habló de prioridades, yo soy el que digo, y lo sostengo, como es el técnico paraguayo de Boca, de aquí de Cali, es un campeonato, un torneo, segundón, que se inventaron, los dirigentes de Suramérica, copiando la Europa League, porque sabían que detrás de eso, hay un billete, y mañana viene, la Conference League Europa, entonces nosotros, como decía, vamos a hacer la conferencia, con Mebol, Suramérica, como decía el viejito paraguayo, que era técnico del Boca, aquí un viejito, que quedaba dormido, en el banco del Boca de Cali, quedaba dormido, y cada que hacían un gol, el viejito se despertaba, asustado, y miraba, y a esos jugadores abrazados, y decía, no se peleen muchachos, no se peleen, líder, líder, te digo una cosa, te digo una cosa, los procesos en la vida, deben ser escalonados, y usted lo sabe más que nadie, el médico, marino, todo, ustedes lo saben, si comenzamos a ganarnos, nosotros, nuestro Europa League, que es la Copa Suramericana, podemos aspirar a ganarnos, una Copa Libertadores, ganamos la Copa Libertadores, pero ganémonos primero, la menorcita, ganémonos la menorcita, bueno muchachos, Dios me los bendiga, bye bye líder, chao, la calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente,